Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por aquí, por aquí, por aquí. Bájate, 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 ahí, venga, dale. Por la orillita de la pista y no te doy más pista. Bájate. Bájese, bájese. Baja, baja. Bien, bien, bien intentado, bien luchado. Bájate. 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 Nadie sube, nadie sube. Nadie sube. A ver, el del río. Canoa, canoa, canoa. Ay, no, que me ha puesto el pie. Nadie sube, bájate, nadie sube, bájate. Venga, ánimo. Bájate, que nadie sube, bájate, que nadie sube. A ver, la orilla, déjala libre, déjala libre. Venga, arriba. ¿Ves ese árbol? Está todo limpio. Bájate, bájate. ¡Bájate! Ahí le tienes, ¿eh? Es que si lo pillan por aquí... ¡Muy bien, Edu! ¡Venga, anima, Edu! ¡Ánimo, Edu! ¡Edu! ¡Pues se va muy lanzado! No sé lo que habrá ganado de tiempo, pero... ¿Se la sale la cadenilla? ¡Venga! ¡Venga, hasta arriba! ¡Venga! ¿Quién descansáis? ¿Quién descansáis? ¡Sí, señor! ¡Venga, ahí vamos, Edu! ¡Vamos, Edu, vamos! ¡Vamos! Venga ahí, cuida con la cadenilla, la tienes fuera. Gracias. ¿Ves lo importante que ha sido llevarte para estirar bien, bien, bien el pelotón? Sí, 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 porque... ¡Muy guay, parkour! ¡Mira, mira, mira cómo está! ¡Súbelo, joder! ¡Venga ahí, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Correra, va, va, va! ¡Aupa Inesca! ¡Venga ahí campeona! ¡Venga ahí! ¡Aupa ahí grande ahí! ¡Aupa Inesca campeona! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí grande ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga muy bien! ¡Venga ahí, chicos! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí muy bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga que sí! ¡Venga, venga, venga, va! ¡Venga ahí muy bien, muy bien! ¡Venga que sí! ¡Venga ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga ahí, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Venga ahí, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, 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 venga. Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sabe, sobe! ¡Sabe, sobe, sobe! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí va! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vámonos! ¡Ánimo, ánimo! Tienes que bajarla a montar la próxima. ¡Montate, montate! ¡No te montes, no te montes! ¡Ya pasa! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Malado, velado! ¡Saca el otro ahora! ¡Saca el otro! ¡Vamos! 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 ¡Epa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por dentro, gallo! ¡Venga, va, va! ¡Ey, ey, ey! ¡Pasa arriba, pasa arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Interior, interior! ¡Pues interior hay! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Julio! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Chiqui! ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Que sí! ¡Venga, va! ¡Que bien! ¡Que vas bien! ¡Venga, va! ¡Venga, beca! ¡Venga, beca! ¡Venga, beca! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Venga, beca! ¡Arriba! ¡Venga, beca! ¡Que ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Vamos! ¡Ojo que va a ser desmontado ahí! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Va! 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 Venga, venga, venga. Venga, va, va. Venga, venga, que ya tiene mérito de cojones hoy. Opa, venga. Venga. Venga, chavales. Oye, venga. Venga, venga. Venga, Mendy. Opa, Mendy. Venga, venga, bravo, eh. Venga, bravo, 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 señor. Venga, que llegas y puntúas. Venga, ánimo, ánimo. Venga, hay ánimo, venga, que sí. Venga, va, que sí. Venga, que sí. Venga, venga. Venga. A tu derecha. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ajustando ahí al árbol, eh! Arriola corre el DH. Es lo que tiene. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No! Oye, el mejor día que te τις daha bien fic surviving En el rome es el rome, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Los chico fueron de la CH. Estaban conmigo, ahí arriba, ¿no? Venga, 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 venga! ¡Ajly, Dasí! ¡Venga, Mat nenhum... ¡Venga, y pegado a la derecha, eh! ¡Venga, va, va! ¡Se va, se va, se va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, pegado a la derecha, eh! ¡Venga, Josefa, venga! ¡Venga, que ha llovido, venga! ¡Venga, señor! ¡Venga, gran! ¡Pregado a la derecha, eh! ¡Todo lo que pueda, todo lo que pueda! ¡Eso es, eso es! ¡Venga, Josefa! ¡Pregado a la derecha, eh! ¡Todo lo que pueda a la derecha, todo lo que pueda! ¡Vale! ¡Todo lo que puede a la derecha! ¡No! ¡Cago en, eh! Llegamos a la derecha, eh? Otro pie, otro pie, otro pie. Esto es lo que puedes llegar a la derecha. ¡Llepa, lepa! ¡Llepa! Bueno, amigos, esto lo que puedes llegar con la derecha. Llegamos a la derecha, chico. Pregá todo ese pie, ¿eh? Con otro pie, con otro pie. ¡Llepa! ¡Llepa! ¡Venga, te dejaste a quitar la imagen! Venga, ahí te llevo a la derecha, ¿eh? No te preocupes. ¡Derecha! 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 Está! ¡Está controlado! Esa gente lo lleva. ¿Cómo lo puedes pegar en el bicho? Al final, ¿eh? ¡Derecha! ¡Debe! ¡Obba! ¡Derecha, opa! ¡Derecha! ¡Derecha, opa! ¿Has visto? ¡Qué cruzada, eh! ¡Vamos, vapito! ¡Vamos, Capito! ¡Vamos, Capito! ¡Bravo, bravo! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos, Capito! ¡Hurre! ¡Vamos, Capito! ¡Vamos, Capito! ¡Vamos, Capito! ¡Bien! ¡Qué buena, qué buena! ¡Va, va, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Mario! ¡Venga, venga, venga! Mario le están llamando ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, que buena! ¡Va, va, va! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, Marta! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Martina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ike! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Venga, va, va, va! ¡Buena, buena, buena! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, va, va cambiante ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! Un minuto, te saca, un minuto. El barro se va subiendo, tú eres la polla. Vamos Íñigo, vamos Íñigo, venga Íñigo, venga, venga. Se sube montado ya, Aitor. Venga David, venga David, vamos, venga David, vamos. Venga, venga Áñigo, venga David, venga. Venga David, venga David. Yo me pongo ahí en la bajada, gasto el 16% que tengo. Venga íñigo, venga íñigo, venga. Venga Íñigo, venga Iññigo, venga. Venga, venga, venga. ¡Venga, Aitor! ¡Venga, Aitor! ¡Venga, Martín! ¡Ahorrera! ¡Venga, Aitor! ¡Venga, Aitor! ¡Venga, Aitor! ¡Venga, Aitor! ¡Venga, Aitor! ¡Venga, Aitor! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! Y aquí nos estabas diciendo que te ha costado, que el circuito estaba complicado o a lo mejor para ti no tanto. No, yo creo que estaba complicado para todo el mundo, pero pues había fuerzas para correr bien hoy y arrastrar la bici, que creo que ha sido más del 50% el circuito a pata, y con mucho gas y cuidado con las bajadas para no hacerse daño y regulando todo el rato. Y una curiosidad, Iñaki, hoy cubiertas de seco, de barro, mixtas, ¿qué hiciste ayer? ¿Hiciste los deberes? Los hice ya entre semana, viniendo el jueves con neumáticos de barro. Esos son los detalles que marcan la diferencia, aparte de la calidad que tiene Iñaki, y luego le decimos, y bueno, lleva el mayor de líder, así que está claro, no hay que hacer cuentas, lo mantiene, y ahora nos va a decir algo que quiere decirnos y así le despedimos. El martes estuve aquí, y un circuito espectacular para hacerlo en seco, y si deja de llover a mucha gente le recomendaría que viniera a verlo, porque es para disfrutar un montón y no como hoy, que es de sufrir la hostia. Así queremos a los ganadores, a los participantes, que tengan el coraje de hacer lo que hacen, de venir aquí al micrófono, y además el detalle de agradecer el trabajo de Baraka Bike y del resto de organizadores. Muchas gracias. Tito, líder otra vez, otra carrera ganada aquí en Vizcaya, en las Green Series, y hoy lo has tenido difícil porque el terreno embarrado no es tu fuerte, o qué nos dices. Pues os digo que el circuito en seco tiene que ser perfectamente ciclable, cosa que no era hoy, y que sí, que no estoy acostumbrado al barro, y lo hemos pasado, yo creo que, aparte de mí, todos los corredores mal, pero hemos tenido suerte, y la mecánica la hemos conservado, y al final otro malloc y otro triunfo, pero ha sido muy difícil mantener margenes en pie. Vale, Tito, pues felicidades, nos vemos el domingo en Ollargal. Venga, gracias. Estamos con Mario Junquera, el asturiano de Arrueda, que ha ganado hoy en Baracaldo, su primera prueba ganada en Green Series, y él nos cuenta cómo le ha ido hoy, porque se le ha visto solvente, pero el circuito estaba complicado. Bueno, antes de nada, felicitar a la organización de la Green Series por sacar la prueba de Mountain Bike con estos días que corren, y nada, la prueba la he intentado hacer de principio y fin, con un ritmo constante, para operarme un poquitín para el ciclocross, y nada, el circuito fue bastante complejo con el tema del barro, que era difícil mantenerse sobre la bicicleta, pero bueno, bastante a gusto con manejarme sobre el barro, y contento con las sensaciones que estoy teniendo día a día. Pues Mario, tienes ahí cerca el liderato de las Green Series, así que te vemos aquí la semana que viene en Ollargal. A seguir peleando por ello. Y ahora estamos con Iñaki Carro, de SC Bikers, ganador hoy en categoría Master 30, parece que lo ha hecho de forma solvente, pero él nos cuenta cómo lo ha visto él desde dentro. Carrera muy dura, de mantener el ritmo constante, de ir guardando todo el rato un poquito, porque cuando había que patear, había que mantener el ritmo, y con cuidado en las bajadas, porque la verdad que estaban muy peligrosas, y había zonas muy difíciles, y que podías hacerte daño. Iñaki, pues con dos victorias tienes encarrilada la general, pero bueno, te esperamos el domingo en Ollargan, y que tengas suerte. Muchas gracias, y agradecer a Manu y a todos los de las Green Series por todo el trabajazo que están haciendo, y en especial a la Baraka Bike también, que ha sacado un circuito muy bonito, y que en seco hubiese sido una gozada, pero en barro ha sido un sufrimiento de la hostilidad. Gracias Iñaki. Bueno, y para finalizar, aquí estamos con Unai Mateos, de Gary Bikes, corredor muy joven, que a lo mejor no está acostumbrado a estas batallas en el barro, pero bueno, él nos dirá cómo lo ha visto. Bueno, a ver, no me esperaba que habría tanto barrizal, pero bueno, pues el barro es para todos, ¿no? Y oye, ha habido más que patear, que dar pedales, pero bueno, oye, las bajadas, pues montarse un poquitín, y lo que se podía, un poquitín. Y así ha sido un poco la carrera, más a pata que en bici, vamos. Vale Unai, pues muchas gracias, nos vemos en Ollargan la semana que viene. A vosotros. 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 A vosotros.